¿Cuál es la ayuda de la alcaldesa que está en este momento en recuperación? La policía favorita de la cirugía actualmente ya la alcaldesa se encuentra en su habitación, en su postoperatorio inmediato, ya con antibióticos analgésicos, esperemos que en un par de días ya podamos darla de alta para que vaya a continuar en su postoperatorio en su domicilio. ¿A qué se ha ingresado la alcaldesa? Aproximadamente he ingresado de las 11 a 12 del mediodía y bueno, fin de venir exactamente a las 3 de la tarde. La cirugía duraba aproximadamente una hora y media, dos horas, así una cirugía exitosa. Bueno, ahora ya está en su cuarto ya descansando. ¿Y nuevamente estas operaciones cuánto tiempo lleva de recuperación? Nuevamente internada aquí en el hospital, se va a estar unos 3 a 4 días para recibir un tratamiento de antibióticos y analgésicos y posteriormente nosotros le vamos a dar de alta y bueno, va a ser un reposo de 1 a 2 semanas en su domicilio porque no puede realizar ningún tipo de actividad física. Bueno, de ahí poco a poco volver a las actividades normales de la alcaldía del auto. ¿Una única dolencia por la que ha venido ha sido por ese valor abdominal que bueno, como le informo ya se ha realizado el tratamiento privil correspondiente. ¡Gracias! ¡Gracias!